Que el municipio riocauto más extenso de Granma obtuviera la sede del acto provincial por el aniversario 65 del triunfo de la revolución es una fortaleza. Sin lugar a dudas es nuestro pueblo el protagonista de tan alto reconocimiento por su firmeza, por su lealtad a nuestros líderes, a nuestra historia y en esencia a nuestro proceso socialista. El primero de enero siempre es motivación para los órganos del poder popular lo contextualiza. Nuestro municipio ha organizado un amplio programa de acciones económicas, de acciones sociales, de actividades que involucran a todos los actores y a nuestro pueblo y las jornadas de embellecimiento de nuestras demarcaciones, de nuestras comunidades en función de las obras que también se van a recorrer e inaugurar, el enfrentamiento al delito, a las ilegalidades y el fortalecimiento de la asistencia social de nuestras comunidades. Se desarrolló un amplio proceso de liberación a tiempo parcial y completo de nuestros delegados que permitió acercar al delegado y atender las especificidades de cada circuncrición y así que el delegado de forma integral pudiera atender todas las situaciones que nos quedaban pendientes en cada una de las circuncriciones. Intensificar el quehacer en atención diferenciada y aprovechar las potencialidades económicas de la localidad es un hecho. Hay que mencionar además que todo lo anterior ha permitido que el municipio se distingue entre los demás en primer lugar, el sobrecumplimiento de las ventas netas, de la circulación mercantil y por consiguiente de los ingresos de nuestro municipio. Es un municipio que sobrecumple los ingresos y que esto ha permitido que se disminuya el déficit presupuestario que está planificado para el año y que por supuesto podamos tener entonces una diversificación de los ingresos tanto en las unidades presupuestadas como también en el sistema empresarial. Se continúa avanzando, que es distintivo de esta etapa, en los programas sociales. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.